Hola amigos, ¿qué tal? Soy Pilar Blanes y muchas gracias por seguirme en esta cuenta nueva de Instagram, seguir a Jinsei Ki, el arte de cómo sanar con los dedos, y estoy encantada de poder estar con vosotros una semana más. Cada semana iremos compartiendo puntos distintos para sanarnos, o de pulmón, o de hígado, debido a la situación que estamos viviendo. Estas pequeñas pistas y estos pequeños gestos os darán mucha felicidad y mucha tranquilidad. Como sabéis, estoy haciendo un curso ahora por online, quien esté interesada sabéis que podéis escribir a Jinsei Ki, tanto en Instagram como por WhatsApp y poner mi WhatsApp que es el 636-5364-53. Y repito, estoy encantada, cualquier duda que tengáis estaremos encantados de responderos. Y muchas gracias por estar ahí. Os comparto mi teléfono, que es el 636-5364-53. Y bueno, cualquier duda que tengáis, pues aquí estamos para ayudar. Un besito, un besito y muchas gracias. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.